Música Pues llevamos una pata de chivo para hacernos una rica caldereta Música Música Caldereta, de toda la vida caldereta Música Música La caldereta lo que no quiere es tomate ¿Por qué? Porque se ha vinagra a seguir Música Se van abriendo así No había medio para comprar chivo Se veían las tiendas colgar Que vaya como yo lo recuerdo Casi todas mis compañeras también lo recordarán Música 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 El tomillo para la caldereta Lo que le da el sabor Música Es que si la cortas así Pues ya no Música 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 Vienen bajando Con la tierra a la nieve Con la tierra a la nieve Que ole ole Vienen bajando Vienen bajando Unos ojitos verdes Música Música Música